¿Qué es el PODE? Con respecto al PODE, sí, es obligatorio. A partir de abril del año pasado, la AFIP hizo obligatorio el uso de servicios de cobro digital para todos los monotributistas, comercios que tengan suscriptos a la AFIP. No todos los comerciantes todavía están actualizados con el cobro digital que es a través de PODE, pero sí, es obligatorio. Solo que se están actualizando paulatinamente a través del cobro, que es más cómodo para el usuario, o sea, para el consumidor, realizar un cobro a través de las tarjetas de débito, de crédito, lo cual le facilita. Y también un tema de seguridad que no tiene que andar con un efectivo, digamos, en el bolsi, y lo puede hacer a través del pago electrónico. Un comerciante ayer, consultado por nosotros, que tiene una determinada actividad, nos decía que para él, como comerciante, no era beneficioso el tema del PODE. ¿Qué se le dice al comerciante ese que piensa que no es beneficioso para él y que de alguna forma termina no beneficiando también al consumidor? Quizá no le sea beneficioso dependiendo del sistema de cobro que use. Porque como todos sabemos, ahora existe el PODE, digamos, de mercado pago, que utiliza la mayoría de las personas. Bueno, lo que implica es el pago de un porcentaje por cada venta que se realice. Pero, es decir, no paga el mantenimiento, pero tiene que pagar un porcentaje de cada venta. Ahora le pregunto, ¿cualquier ciudadano de Tinoasta que tenga tarjeta de débito o crédito debiera de ir a un comercio de Tinoasta? ¿Este comercio de Tinoasta debe tener el servicio digital de POSNET? Debería tenerlo. Es así. Debería tenerlo. Si bien está inscrito en la FIT, ahora como todos sabemos que las facturas se hacen vía electrónica, son facturas electrónicas. Y bueno, pero el comerciante para poder acceder y tener todo al día tiene que tener también el servicio de cobro de PODE para poder actualizar todos los requisitos para acceder a la factura digital. Hay comerciantes que tienen algunas deudas con la FIT, por ahí no quieren actualizar, digamos, momentáneamente hasta que se vuelven a ese tema. Y bueno, por ende también van dilatando el tema de la reglamentación que tienen con respecto al PODE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!